No más excusas por su fracaso, señor presidente. La respuesta de María Elvira Salazar al Gustavo Petro sobre su lucha contra las drogas. La congresista estadounidense resaltó que la administración de Joe Biden le hizo un favorcito al gobierno colombiano. María Elvira Salazar, representante de la Cámara por el Estado de Florida, continúa su discusión con el presidente Gustavo Petro en Twitter sobre la lucha contra las drogas lideradas por Estados Unidos y Colombia. De acuerdo con la congresista estadounidense, la administración de Joe Biden no debía dejar de monitorear cultivos de coca en Colombia. La Casa Blanca ha decidido suspender el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia. Es el más reciente favorcito de Biden a Petro. Están dispuestos a todo con tal de complacer a sus aliados ideológicos. ¿Cuál será el próximo favor? ¿Quitará al ELN la lista de terroristas? manifestó la representante por Florida en sus redes sociales. El expresidente colombiano contestó y aseguró que la mayor preocupación de Estados Unidos es el fentanilo, droga sintética que causa preocupaciones en el mundo. Las cosas cambian. La estructura del consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína que empieza a fluir a otros lados del planeta. La situación de consumo de fentanilo en Estados Unidos es seria y debe ser tomada en serio, contestó el presidente Gustavo Petro a la opinión de la congresista. Salar Sal respondió al mensaje del mandatario colombiano recalcando que la cocaína causa una de las 5 muertes por drogas en Estados Unidos y aseguró que existe un fracaso de petro en la materia. Tomarnos en serio el fentanilo no significa que se acabe la lucha contra la cocaína, que causa una de cada 5 muertes por drogas en Estados Unidos. Y la mayor parte viene de Colombia donde el cultivo de coca superará la cifra histórica de 300.000 hectáreas. No más excusas por su fracaso, señor presidente, manifestó Salazar en su cuenta de Twitter.